Quiero decirte que te llamo todavía No puedo estar sin ti, mi amor te lo suplico Con pasión de mí, que alma sea ya tan perdida Perdóname si te herido Tantas veces, soy tan malo Solucro mis sentimientos Quizás no sepa cómo deban avisarme Saberte si te quiero Solo conformarte y así Ya lo sé Y te extraño yo decir No sé por qué Me cuesta concebir, no hay más sin ti Ya lo sé A ti te extraño yo decir No sé por qué Me cuesta concebir, no hay más sin ti No sé por qué No sé por qué No lo puedo concebir, no hay más sin ti No lo puedo concebir, no hay más sin ti No lo puedo concebir, no hay más sin ti Si tú me pides mi amor No lo puedo concebir, no hay más sin ti Y sin ti No lo puedo concebir, no hay más sin ti Déjame quererte, no hay más sin ti No lo puedo concebir, no hay más sin ti No lo puedo concebir, no hay más sin ti No lo puedo concebir, no hay más sin ti No lo puedo concebir, no hay más sin ti No lo puedo concebir, no hay más sin ti No lo puedo concebir, no hay más sin ti No lo puedo concebir, no hay más sin ti No lo puedo concebir, no hay más sin ti No lo puedo concebir, no hay más sin ti No lo puedo concebir, no hay más sin ti No lo puedo concebir, no hay más sin ti No lo puedo concebir, no hay más sin ti No lo puedo concebir, no hay más sin ti